de la boca, mamá. Hace tiempo que no... Bien, pues ya estamos de regreso en S-Show. Completas. Y bueno, pues ahora sí, ya llegó Giselle, que como va a estar de invitada en ese enserio, pues ella ya es gran, gran figura de la televisión. Y entonces, bueno, pues ya fue a prueba de maquillaje, peinado, y pues aquí llega un poco tarde. De hecho, no, debería, debería venir. Vente para acá, a ver, ven. Oye. A ver, ven. ¿Qué pasó? No debería de haber. Ay, ya me están regalando. Luego. Luego. Ya no más porque es la segunda vez que vas a ir a ese enserio y ya. No, lo que pasa es que yo debería de tomarme el día para estar bien relajada y preparada para el jueves. A ver, pero el jueves, dinos algo que no sepamos, algo de lo que vas a hablar. A ver, mira, miren cuando. Sí. Me dolió. Dirías, dirías. Me dolió el corazón. Oye, nada más les quiero decir que este jueves en ese enserio va a ir el señor Alfredo Adame. Sí. ¿Vas a defender a Quique y a Adrián? Sí. Porque les dijo, ¿par de estúpidos? Claro que sí. ¿Qué opinas de eso? La verdad, sabemos que es un señor groserito. ¿Quique o Adrián? No, el señor. Adame. Adame. Es que también Quique ya es un señor, por eso preguntaba. Pero ellos no son tan groseros, ellos tienen... Ya va a ser hasta papá. Bueno, pero el jueves sí voy a ir a defender a mis amigos. No me gustó la manera en que... O sea, es una palabra muy fuerte para la televisión. Aunque la palabra estúpido no es una mala palabra como tal, ya utilizada para una persona en específico en televisión, sí se me hace muy fuerte. O sea, imagínate que hubieran dicho eso de ti a alguien y que vas a estar ahí. Ay, a mí la verdad como no me interesa lo que diga. Pero es una palabra fuerte. Sí. ¿Qué les vas a decir? ¿A ellos o a él? A él. La verdad, no te puedo decir ahorita, amigo. Mejor velo el jueves. Porque debes de llegar así. Ah, claro que sí. Bien, Perris. Además, ¿sabes algo? Él ataca... Todos aquí, todos sabemos quién es Giselle Zampallo. Oye, él ataca mucho a las mujeres. ¿Por eso? Espero que nada más pinte su rayita. En la mañana varias te tienen miedo, ¿eh? Pinta su raya conmigo, porque a mí no me interesa que sea hombre. Yo me llevo todos de encuentro. Hombre, mujer, lo que sea. Ay, hermosa. Llegas con el hombre. A ver, ¿a qué te refieres con lo que sea? Hombre, mujer... ¿Qué es lo que sea? Animales, de todo. Ah, o sea, tú te agarras parejo. Parejo. Pues no se lo vayan a perder este jueves, porque es en serio. Ahora sí se va a poner... No, si bien saben ellos, mira, qué casualidad que va a dar. Me dice eso y luego dicen... ¿Quién es la otra invitada? ¡Giselle! Ay, ya conmigo. Oye, con eso ya se empatan las cosas. No, pero yo voy en buena onda. Yo nada más voy a hablar de mi vida. Qué bueno, porque pues, mira, es que ellos ni matan una mosca, así que tú entras al quité. ¿Qué trae contra mis compañeros conductores? Cuando les diga conductores, lávese la boca, señor. ¿Algún otro consejo que me quieras dar? No, no, así, pues, ¿qué trae con estos chiquis o qué? Así. Ok, ok. ¿Algo más? Pues, nada más decirte que llegaste muy a tiempo, porque estábamos platicando en tu ausencia, en tu retardo, que por cierto ya vi que... O sea, vienes así como queriendo llamar la atención, ¿verdad? Obviamente, quien les dijo que se vinieran de negro fue Giselle. O sea, ¿qué toca? Negro, vénganse todas de negro. Bueno. Pues es que deben de consentirme, pues, porque voy a estar el jueves en ese enserio, me quiero sentir especial una vez en mi vida. Fíjate que me llegaron muchos tweets que decían que... Felí... Felicíteme a Giselle por el día de hoy. Ah. A ver, ya vamos a empezar a calentar para el jueves. No, 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 no. No, no, no. Pero yo sí digo, si eres bien pelis, mana, y así debes de ser. Yo lo dije, cuando no estabas lo dije, me encanta Giselle, porque no tiene pelos en la lengua, porque le dice las cosas como... ¿O no? Sí, claro. Claro. La queremos de nuestro lado. Una mujer sincera. Pero en tu ausencia, estábamos hablando, pues ya supiste de lo de las flores, que llegaron flores para ayer. Ah, sí, yo grabé todo. Entonces, queríamos hacer al hombre ideal. El hombre ideal hecho por las chicas de Néstor. No le he hecho tantas ganas. ¿Qué debe de tener? Entonces, cada una me va a decir dos cosas. O sea, ya sea algo físico, me gustaría que fuera algo físico, y algo que les gustaría a ustedes que tuvieran. ¿Te parece? Ok. Dale. Mira. Dame dos cosas que debe de tener el hombre ideal. Te voy a decir tres. Aquí lo vamos a hacer. Estabilidad. Un tigre. Estabilidad emocional. Estabilidad emocional. Ajá. ¿Qué es eso? Que sepa lo que quiere. Oye, hay unos que nada más están jugando, nada más te quieren para... Hay manita caliente. ¿Qué onda? O sea, te refieres a que... Que seas... Que tengas seriedad. Claro. Que tengas seriedad. Que sepa a lo que va. Que quiera un futuro. O sea, nada de que vamos a ser noviecitos de manos sudadas o de que no, 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 no. No, eso ya... Yo me quiero casar. Si quieres andar conmigo, nos vamos a conocer porque ya me quiero casar, porque ya estoy vieja. No tan así. Todavía. Porque se me está pasando el tren. No tanto. Porque mi reloj interno está haciendo tic-tac, tic-tac y ya se me va... Ya no le puedo dar... Ya no me voy a poder embarazar. Oye, ¿tú qué eres doctor? Sí. ¿Hasta qué edad me puedo llegar a embarazar? ¿A los 30? Ah, todavía me falta. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Ok, entonces ya. Seriedad de que tengo una relación en serio. Sí, estabilidad emocional, estabilidad económica. No, no. Era nada más una y la otra. Físico. Algo físico. Quiero algo físico. ¿Cómo te gustan los hombres? La verdad. Aquí tenemos algunos especímenes. Me gustan con... Ay, no. Mira. Ay, qué horror. Mira. Oye, Gisela. Mexicanos, argentinos, españoles, colombianos. La verdad, me gusta de todo. No es cierto. No es cierto. ¿Te gustan chaparritos altos, morenitos, blanquitos, güeros, rubios, pelirrocos? Mira, te voy a decir algo. A mí me gustan güeritos. ¿Te gustan los hombres güeros? Y de ojos de color. ¡Despierta! No, mira, ahí te va. O sea, ya, ya. O sea, basta. ¡Dame, chapoli! Fuera máscaras. Fuera máscaras. Yo conozco a Gisela y está enamorada de una persona que jamás le va a hacer caso en su vida. ¡Ah! ¿Por qué dices eso? A ver, pero a este, ¿quién le dijo que estábamos hablando de ese? Perdón. O sea, ¿cómo? Gisela, perdóname. No era el tema. Dilo, dilo, adelante. Pues es Maluma. Maluma no está güero, perdóname, pero no. Pero es tranquilidad. Pero es que no me dejaste terminar. Todavía saque, Fron, pues como sea. Me gustan güeros de ojos de color, pero nunca he andado con ninguno de esos. Ando con lo contrario. Pero sí te gustan güeros. Ay, te gustan bien feos. Anel. Gracias. ¿Qué debe de tener el hombre ideal, Anel? Una cualidad que tú quisieras que los hombres tuvieran para que fueran ideal. No, a mí con que sea atento conmigo. Atento. ¿A qué te refieres con atento? Atento. O sea, por ejemplo, que esté siempre conmigo, que yo tuite quiero una flor y él me la traiga a la docena y cosas así. Eso es ser atento. Sí. Que te levante la silla para cuando vas a comer o abra la puerta del carro. Ajá. Caballemos. ¿Todavía hay eso? Sí. ¿A poco a ti no te contaron? Se acabaron. ¿Nunca me han abierto la puerta del carro ningún hombre? ¿Pero qué tal? Que es bien bueno contigo. Que te trata, que te apapacha. Pero a ver, yo ahí tengo como un conflicto. ¿Tú quieres que un hombre sea atento como eso? ¿Les gusta? ¿Les gusta que le estén en la puerta del carro y toda la cosa? Que nos consienta. Que nos consienta, que sea atento. Pero ellas pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Es un atento. Pero es ser caballeroso. Estamos aquí en el show haciendo al hombre ideal. Vamos a ir a un corte. Y en un ratitirinito regresamos. Esto es.